Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a estar documentando una nueva flor. Desde que nosotros colocamos la semilla hasta lograr la flor deseada. En esta ocasión va a ser la flor de los perritos o perritos gigantes. También se le conoce como boca de dragón en algunos otros lugares. Pero vamos a estar documentando el crecimiento completo hasta que nosotros consigamos la flor. Recuerden que también tengo aquí un video muy explicativo de cómo comenzar su huerto urbano. Para que logren germinar cualquier tipo de semilla y vayan comenzando obviamente con maceteros o bien directamente en tierra. Recuerden descargar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos para que se ganen productos hasta su hogar. Y la aplicación de The Null Farming para que chateen conmigo. Cualquier duda o pregunta me la pueden poner directamente en la aplicación. Sin más ni más, pues comenzamos con el video. Muy bien señores, pues ya estamos por acá con la planta que vamos a estar cuidando. Una planta que yo ya he logrado germinar y ya tiene un par de semanas de crecimiento. Es una planta aún pequeña. Para realizar la germinación yo les voy a mostrar aquí un video muy explicativo de cómo germinar cualquier semilla. Para que en caso de que a ustedes se les esté dificultando germinar la semilla de su preferencia, pues no tengan ningún problema. Vamos a saber que esta planta, denominada como perrito, es un nombre científico, se le denomina como antirrinum. Y es la planta que todos conocemos como perrito, boca de dragón, dragonaria, antirrino o boca de león. Obviamente por la forma de la flor que vamos a tener al momento de que se encuentre en su etapa de floración. El género antirrinum va a pertenecer a la familia de las plantaginas ceae. Y va a comprender cerca de 40 especies, de las que muchas se encuentran espontáneamente en las regiones del Mediterráneo. Sus plantas van a estar caracterizadas por un tallo erguido, alto, de hasta de un metro y medio. Y vamos a estar viendo que nosotros colocando directamente en tierra esta planta que la vamos a estar haciendo posteriormente, vamos a tener un tallo enorme, inclusive llegando casi al metro. Las flores se van a recoger en inflorescencias racimosas. Con esto me refiero es que vamos a tener un racimo enorme de flores y lo vamos a estar viendo posteriormente. Van a ser grandes y van a tener un tubo cilíndrico. Además de que vamos a tener flores de muchos colores. De blanco, de amarillo, rojo, entre otras tonalidades intermedias. Lo que yo estoy haciendo en este momento, como les comenté, su tallo es erguido y puede alcanzar hasta metro y medio. Yo le estoy poniendo un pequeño tutor para que ustedes también lo realicen en caso de que su tallo no sea lo suficientemente fuerte. Coloquen un pequeño palito de madera, un tubo, lo que ustedes encuentren al lado de su maceta, enterrado obviamente, para que tenga el soporte suficiente su planta. Estamos viendo como semana tras semana está creciendo nuestra planta de boca de dragón o perrito gigante. Vean el tallo, está súper erguido y además de que tenemos bastantes hojas. Las hojas se ven de un buen tamaño, de un buen color. No tenemos ninguna deficiencia nutricional, ni ningún tipo de plaga, ni ningún tipo de hongo. Recuerden siempre estar verificando sus hojas. Y vean como ya tenemos inflorescencias. La floración ya se ha dado y quiero que vean que efectivamente se presenta en forma de racimos. Vean la gran cantidad de bolitas que podemos observar en la parte central. Todas esas bolitas se van a traducir en flores. Todos esos racimos es la gran característica de nuestra planta de boca de dragón o de cultivo. En cuestión de la técnica de cultivo, esta planta va a ser un cultivo muy fácil. No va a requerir de cuidados particulares, salvo respecto a las bajas temperaturas que no van a ser toleradas. Entonces no expongan a su planta de perrito, de boca de dragón, a temperaturas muy bajas. Van a requerir una exposición a pleno sol, principalmente para tener una buena floración. En caso de que su planta no quiera tener flores o no se estimule la etapa de floración, puede ser debido a que le falta mucho más luz solar de forma directa. Normalmente se van a cultivar como plantas anuales, pero también se pueden criar como bianuales o perenes. Con esto me refiero obviamente a la duración de la misma planta. Hay que tener presente el clima, que si es un clima invernal muy duro, al momento de que nosotros nos encontremos en la estación del año en donde nos corresponda diciembre, puede que mueran. Por eso hay que taparlas muy bien si su invierno es muy duro o muy frío en donde ustedes se encuentren. Vean la cantidad de racimos que estamos obteniendo. Yo ya coloqué esta planta de boca de dragón directamente a tierra. También vamos a estar analizando otra planta que germiné por aparte en otra maceta, para que nosotros podamos ver que efectivamente tenemos diversas tonalidades en cuestión de la flor. La flor del video anterior pues fue una flor de color rosa, del color rojizo. Recuerden que tenemos esas tonalidades. Acá yo tengo otra planta de perrito, que por su tallo erguido y por la mala tutoración, vean cómo se ha caído el tallo. Esto no es fatal para la planta, al menos de que se encuentre directamente a tierra. Recuerden que el poner o exponer el tallo o las hojas directamente a tierra, puede proliferar plagas y hongos, especialmente con el encharcamiento del riego o bien con la misma lluvia. Pero vean cómo tenemos inflorescencias de boca de dragón o de perrito gigante de otra tonalidad. Ahora de un tono amarillento. Y están hermosas. Aunque tengamos unos tallos caídos, vamos a colocar esta planta también directamente a tierra y vamos a tratar de corregir, obviamente, ese tallo que se encuentra tirado en el suelo. Con un buen tutor, vamos a realizar, obviamente, el trasplante directamente a tierra y vamos a continuar con los cuidados adecuados. En cuanto riego, vamos a tener que, el riego va a tener que ser regular, pero no abundante, teniendo cuidado de no dejar agua estancada en la maceta o bien directamente en tierra. Vamos a esperar a que el terreno se haya secado para proceder con el siguiente riego. Esa es una pregunta que me hacen en la mayoría de los videos en cuanto al riego cada cuanto regar. Hay que esperar a que el terreno se seque. Obviamente que no se seque a un extremo porque la planta puede morir, pero no vamos a estar encharcando de ninguna manera en exceso. También podemos realizar el trasplante sin ningún problema, como lo hice por aquí con estas dos plantas. El trasplante se va a realizar en la mañana o en la noche, siempre cuidando que no afectemos de ninguna manera nuestras raíces para que no se estrese nuestra planta. Recuerden que aquí tengo un video muy explicativo de cómo realizar un buen trasplante. En cuanto al abono, no es muy exigente, pero se puede abonar cada cierto tiempo, cada mes. Recuerden que yo siempre les sugiero utilizar abonos orgánicos, como lo es el humus de lombriz, el abono de borrego, el guano de murciélago, la ceniza de hueso, la cáscara de huevo, la cáscara de plátano. Todas esas mezclas y obviamente tener un buen sustrato, que prolifere obviamente una buena nutrición en nuestras plantas. En cuanto a la poda, esta flor o esta planta no se va a podar normalmente. Se pueden eliminar solo las hojas y las flores que poco a poco se vayan secando para evitar que puedan transmitir alguna enfermedad parasitaria. Pero no es necesario. Ustedes la pueden podar a su gusto, pero realmente no es necesario que se realice una poda en esta planta, la boca del león. En cuanto a la floración, la boca del león tiene una floración muy larga, que se prolonga del principio del verano hasta el otoño. Entonces no se preocupen, van a ir viendo que en cada actualización vamos a tener algunas inflorescencias, en algunos meses vamos a tener nuevas inflorescencias, nuevas flores, entonces no vamos a tener ningún problema. En cuanto a la multiplicación de esta planta, se va a realizar por semilla. Hay que tener en cuenta que al momento de realizar la multiplicación, hay que tener presente que si la semilla se ha sido conseguida directamente de nuestra planta, no vamos a tener la certeza de tener plantas iguales a la planta madre. Obviamente porque hay mucha variabilidad genética. Así pues, si se desea conseguir plantas precisas, hay que utilizar siempre, pues obviamente el paquete de semillas para que sea más preciso. Entonces como ven, está excelente. Vean estas dos plantas de boca de dragón, que logramos sembrar sin ningún problema. Se dieron muy bien. En cuanto al clima, no son nada exigentes. Siempre cuiden, obviamente, el invierno, que sea muy duro. Las bajas temperaturas pueden resultar fatal para esta variedad. Pero mientras tanto, es una planta súper sencilla de cuidar. Son flores hermosas y pueden llenar su jardín de este tipo de flor, de la boca de dragón, ya que son flores que se multiplican en racimos y se ven muy bien a la vista en cualquier tipo de jardín en cualquier tipo de casa. En cuanto a la tierra, recuerden siempre utilizar un sustrato bien drenado y un sustrato que no se apriete para que pueda crecer sin ningún problema en sus raíces. En cuanto a la maceta, ustedes pueden utilizar una maceta mediana aproximadamente de 15 a 20 litros y va a ser suficiente. Pueden ir podando su flor para que se vaya adecuando al tamaño que ustedes quieran tener en su maceta. Y la inflorescencia sí se puede llevar a cabo en una maceta. Yo les agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!